Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de En el Círculo. Hoy vamos a platicar de qué ha pasado en estos meses con el tema de lo que se vive dentro y fuera de las casas, el tema del confinamiento, el tema de la violencia que a veces ha disminuido en algunos casos, en otros ha aumentado el tema de la salud mental tan importante de revisar también junto con otros temas de salud como lo que hemos visto con el COVID. Y para platicar este tema nos acompañan el doctor Salvador Guerrero Chiprés, el expresidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Salvador? Qué gusto. El gusto es mío. Buenas tardes, Montserrat. Mario, a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Y Montserrat Rivera Barrientos, la secretaria de la Coordinación de Centros de Formación y Servicio Psicológico de la UNAM. ¿Qué tal, Montserrat? Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Mario. Gracias. Y bueno, empezamos. Doctor, si te parece con el tema de qué hemos vivido en este tiempo y lo que ha significado el de pronto dejar de hacer la vida en las calles, como estamos acostumbrados, para que nuestros espacios se conviertan. En tu caso vemos una oficina muy en forma, pero la mía a veces es cuarto, a veces salón de clases, a veces estudios de televisión, como se convirtieron ahora sus casas. ¿Y qué ha significado esto en términos de la convivencia social? Si quieres, deja de plantearlo así. Bueno, en principio hay que decir que el Consejo Ciudadano tiene un call center muy robusto. Habemos un total de 265 personas y hemos llegado a recibir hasta 23 mil llamadas por mes, digamos, en los últimos dos años. Y el último año, que ya se va a cumplir un año desde el inicio formal de la pandemia en México, pues hemos observado varios fenómenos y procesos que hemos supervisado detalladamente. Y menciono el caso, para empezar, el de violencia familiar o violencia doméstica y violencia de género. Desde marzo tuvimos el primer reporte muy significativo que revelaba la cuadruplicación, repito, cuadruplicación de los reportes que recibimos en el Consejo que implicaban violencia familiar y de género. Eso es desde el inicio de la pandemia, de inmediato. Marzo, abril y mayo tuvimos esa curva que llegó a 400% de aumento en los reportes. Esos datos se compartieron en una reunión en que tenemos oportunidad de participar, donde estuvo la propia secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero, y ella mencionó esos datos. Son los primeros datos que se generaron sobre este fenómeno, que por cierto, no es nuevo ni está solamente asociado con la pandemia. Hay literatura, particularmente en Inglaterra, desde la Universidad de Bristol, donde se asocia el tema de la violencia doméstica con la violencia de género. El tema es que al atacar por recomendaciones globales, locales y nacionales a la pandemia con el asunto del aislamiento, se obliga al confinamiento en la casa y ese confinamiento es una de las variables, no es la única ni no necesariamente determinante de esa detonación clarísima de violencia familiar y de género. Entonces, en principio, ubicar ese contexto y ese fenómeno. Por supuesto, perdón, que las sociedades patriarcales y machistas tienden a tener este problema más que otras. Claro, eso es decir, Montserrat, justo porque bien lo dice el doctor, no es el confinamiento el que hace la violencia. Es decir, entornos que no eran violentos no se convirtieron violentos por estar conviviendo tanto tiempo, sino los que ya eran o tenían cierta tendencia o que ya vivían ciertas características son los que se ha acentuado esto. Montserrat, lo platicamos antes de empezar el programa, ustedes a través de la UNAM, también tienen manera, así como con el call center que nos contaban ahora, de percibir este fenómeno y así lo hicieron durante los primeros meses también de la pandemia. Así es, Mario, les compartimos, pues de igual manera que a través del programa de atención psicológica a distancia de la Facultad de Psicología, pues evidentemente, como comentan, hemos, pues a lo largo de todo el funcionamiento recibimos un número importante de llamadas, sin embargo, como ya señalaba también ahorita el doctor, durante los primeros meses de la contingencia del confinamiento, observábamos un incremento en las llamadas y en los reportes de violencia, de riesgo, no solamente de las condiciones de violencia tanto ejercida como a lo mejor recibida, sino también en otras condiciones de salud o de riesgos asociados a la salud importantes como el riesgo de prevención, de autolesión y suicidio, ¿no? Este, como situaciones relacionadas con síntomas de ansiedad, de estrés, de este consumo de sustancias, que como el doctor también señalaba, hemos observado también un incremento del 4% también en el caso de consumo de sustancias, he observado que se ha acentuado esta situación, las personas, pues de manera, digamos, digamos, en algunos casos, seguramente no en todos, pero sí hemos observado que en muchos de los casos de este incremento, pues se relaciona también con una estrategia de manejar estas situaciones, pues de estrés, de ansiedad, ¿no? De preocupación y las personas han comenzado a consumir o a consumir más de lo habitual, ¿no? Este, también me parecía importante resaltar, o tú abrías el programa, señalando que, este, las rutinas, ¿no? Estos ajustes a los cuales nos hemos enfrentado, y bueno, sí, evidentemente, pues creo que también todo este desajuste en nuestras actividades, en nuestras rutinas, en nuestros horarios, incluso, ¿no? En la, no solamente para los adultos, sino también en otras poblaciones como en los niños o adolescentes, pues ha representado no solamente movimiento en esas actividades, sino también, pues riesgos, ¿no? De poder tener otras condiciones asociadas a la salud. Y es que ahí, doctor, quizá un elemento que vale la pena destacar es que se da, yo hemos usado aquí la figura un poco de matrushkas, donde la crisis tiene como varias capas, ¿no? Porque tienes, por un lado, la capa de la salud. Entonces, vivimos con esta preocupación de no contagiarnos, de que si te contagias tengas cómo atenderte. Tienes la dimensión de la economía, porque ahorita, bien decía Montserrat, pues la gente no es que esté en su casa con tranquilidad, esperando que pase la pandemia, sino que muchas veces con problemas de ingreso familiar, con niveles de estrés, por pérdida de empleo o por pérdida parcial del ingreso. Y luego tienes el tema de la violencia, que ya estaba socialmente permeado en la sociedad. De tal manera, doctor, que es un cóctel, digamos, pues muy peligroso el que nos lleva a estas expresiones que ustedes están contándonos. Bueno, yo utilizaría esta imagen. Vamos a suponer que estamos en un valle y hay algunas montañas alrededor de donde proviene agua. De esas crisis que vamos a llamar la corriente, digamos, económica, hay un tema de incertidumbre laboral, incertidumbre económica. Sí hay un tema, obviamente, de la pandemia con ciertas problemáticas. Hay un tema que ya estaba en algunos estados más que en otros, en algunas entidades, diferentes gobiernos con diferentes habilidades, con diferentes resultados, pero sí está el tema de la seguridad. Y eventualmente también lo que tiene que ver con la adaptación inevitable, por ejemplo, derivada del sistema educativo que se traslada a la parte remota. Para no hablar de otras variables que pueden estar todas contribuyendo a que eso que está en el centro de ese valle de situaciones cree una condición crítica muy peculiar. Entonces, si eso que está ocurriendo en el centro de todas esas crisis relativas, unas más profundas que otras, unas más recientes que otras, ocurre al final de cuentas en una especie de resignificación del espacio privado, ahí vamos a encontrar que aquellos lugares donde había menos afecto, donde había menos compromiso, donde había menos solidaridad o menos recursos económicos o menos educación, probablemente sean quienes más resientan esta dimensión. Ahora, no se trata solamente de una de las variables. Hay familias muy acomodadas que también registran problemas y hay familias que no son tan afortunadas socioeconómicamente, pero que tienen una serie de valores de relación entre ellos que les permiten, por supuesto, salir adelante. Entonces, en principio no es un asunto de una sola variable, sino es el conjunto de ellas y no solamente es una crisis. Pero lo que sí ocurre es una resignificación, insisto, del espacio público y del espacio privado. Entonces, si había ciertas tendencias en algunos hogares donde no hay diálogo, donde no hay comunicación, donde no hay una identidad o una construcción de identidad colectiva, a partir de la comprensión, de expresarse, de entender que no hay nada patético en hablar de las emociones y que hay formas de enfrentarlos, pues tendríamos un problema. A esto se agrega algo muy importante que es diciembre. La literatura psicológica nos indica desde los años ochentas que hay claramente un, digamos, un síndrome de afectación emocional estacional. Entonces, nosotros en el Consejo Ciudadano hablamos del invierno emocional. Entonces, esta situación del invierno también normalmente generaba en el Consejo Ciudadano más llamadas que tenían que ver, sí, con la ansiedad, con la agustia, con la depresión. Eso, sin pandemia, digamos, eso se presentaba cada año. Todo está reunido agregando ese invierno emocional. Entonces, tenemos ahora sí, Mario, un cóctel verdaderamente complejo. Y de eso, qué bueno que existe una interpretación, pues en la UNAM, como nos dice Montserrat, en algunos otros espacios que no son tantos como pudieran o debieran. En el Consejo Ciudadano hay un compromiso muy claro de ofertar, de ofrecer insistentemente nuestro número, nuestra atención, porque aquí hay 24-7 servicios gratuitos, hay 110 compañeras y compañeros que están en la atención a esos problemas. Entonces, sí tienes razón, pero yo en resumen diría, es un conjunto de crisis que además se agrava porque existe tanto el aumento en diciembre de la pandemia como el invierno emocional, como le llamamos en el Consejo, que hace más compleja la situación. Y me gusta cómo se plantea también Montserrat, porque primero entender que no es una lógica determinista, no es la persona que perdió el ingreso ya en automático de todas ciertas conductas o la persona que estuvo en confinamiento o como dice el doctor, que me gusta hasta resignificar los espacios, ya en automático perdiste la forma de relacionarte con los demás. Pero yo me gustaría, Montserrat, nada más ahorita que platiquemos también de qué se ha hecho frente a esto, pero un poquito, ¿cuáles eran las condiciones previas a este encierro? Y pongo un ejemplo, cuando hablamos de que en economía caímos, ahora ya sabemos, el 8.5%, siempre tenemos que decir, sí, nada más que el año anterior ya veníamos de bajada. No es cierto que íbamos maravilla y de pronto la pandemia nos cambió el rumbo. Yo diría que aquí, Montserrat, ocurre algo parecido. Es cierto que confluyen todas estas variables de la economía, la salud, el tema del encierro, pero en temas de salud mental no es precisamente que llegáramos a las mejores condiciones en términos generales como sociedad, ¿no? Así es, me parece importante señalar esto porque si bien es cierto que como lo hemos conversado hasta el momento, pues se ha detectado o hemos observado un incremento en ciertas condiciones, en ciertos riesgos, ¿no? Incluso en la necesidad también de ser atendidos o de solicitar algún servicio de atención, sea vía remota o de consejería o de una intervención más específica, cualquiera que este sea, pues sí, es cierto, observamos un incremento, sin embargo, como bien lo señalas ahorita, Mario, pues en términos de salud desde, pues antes de la contingencia sanitaria, pues observábamos ya una necesidad de atención importante en la población, ¿no? Cerca del 5 y 15% de las personas requieren, ya empezaban o desarrollan, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay personas ya en ese porcentaje que pueden estar ya desarrollando alguna condición de salud y por lo tanto requerir algún nivel de atención o algún servicio de atención, ya sea en el primero o segundo o tercer nivel de atención. Eso antes de la pandemia. Así es, así es, ¿no? Y bueno, me parece importante, como lo resaltas, lo que resaltabas también señalar que de este porcentaje que ya presentaba algunas condiciones de salud, depresión, ¿no?, ansiedad, riesgo de autolesión o suicidio, la brecha de atención también es un aspecto importante a considerar, ¿no? Como también hace ratito lo comentábamos, pues la salud mental debería ser parte central de nuestras actividades, de nuestros objetivos, ¿no?, de lo que tendríamos que poner como en la agenda, porque sí, en cuanto a la brecha de atención, pues sabemos que las personas que requieren algún nivel de atención o algún servicio de atención pasa un tiempo importante desde que la persona comienza a presentar ciertos síntomas o ciertas condiciones asociadas a lo mejor problemas de interferencia en sus contextos laborales, familiares, económicos, ¿no?, en cualquier otra área de su vida, a que la persona accede a un servicio de atención, ¿no? Alrededor, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, las personas tardan entre cinco e incluso hasta diez años en acercarse a algún ser. Así es, ¿no? Desde que alguien experimenta alguno de estos temas como ansiedad o depresión. Así es. Y en nuestro país, pues muchísimo tiempo, ¿no?, las personas o este efecto también de la puerta giratoria, en donde a lo mejor no acceden de manera inmediata a un servicio que sea como acotado a sus necesidades o que sea el adecuado y entonces, pues, están, pasan de uno a otro servicio sin recibir la atención oportuna o la atención necesaria para manejar estas condiciones de salud. Yo quisiera, doctor, tu opinión sobre esto, sobre cómo llegamos, digamos, antes de entrar a esta etapa. A mí me encanta esta imagen que tú usas porque nos permite asumir que hay una inercia, hay un camino que estaba sucediendo antes y otro que se inicia con la pandemia. Pero igualmente, con tu propia imagen, vamos a suponer que la situación no era tan buena, pero no era tan mala. Es decir, por ejemplo, en el caso de suicidio, México no es un país suicida. México está muy lejos del promedio de los países suicidas. Entonces, no es que, habiendo estado muy grave, se puso mucho peor, sino que, no siendo tan grave, comenzó a parecer como si lo fuera a partir de los datos. Y, por ejemplo, te voy a... Esta pequeña gráfica, no sé si la alcanzas a ver. Nada más, la lógica del aumento. Aquí estamos, aquí está la línea que es de la pandemia. ¿Qué es lo que refleja esa gráfica, doctor? Esta gráfica refleja los reportes de violencia familiar y de género. Estamos aquí entrando febrero y aquí es donde viene esta cuadruplicación. Aquí sube este proceso y aquí tenemos esta baja, después de un ajuste y un pequeño repunte al final del año, principios de este año. Pero ya se quedan niveles muy altos. Ahí se quedan niveles muy altos. Aquí, respecto del inicio, estamos hablando al menos de tres veces más el número de reportes. Entonces, ahí está claro que no veníamos tan bien, pero que sí hubo un repunte muy fuerte, sobre todo en lo que se refiere a confinamiento, violencia familiar y de género en algunos hogares. No es la mayoría. No estamos hablando del universo de los datos. Estamos hablando de una muestra. Entonces, sí es muy buena la imagen. Había cosas que no estaban bien en violencia familiar, violencia doméstica, en salud mental. Y algo que dice Monserrat, que me parece que es muy respaldable, que es el asunto de que, como lo sostenemos en el Consejo Ciudadano, la salud mental no es un lujo. Todos deberíamos y tenemos derecho y la posibilidad de acceder a ella. Así que, en la medida en que está cercana, como en estos dos casos, que los que estamos aquí comentando contigo, Mario, pues que está ahí de manera gratuita y es sin límite. Tenemos tanto las teleconferencias, un chat de confianza que le llamamos, un WhatsApp, tenemos la línea directa, que no nos tardan más de cinco segundos en responder. Si quieres, haz la prueba ahorita mientras estoy yo platicando. Si te hagan más de cinco, yo les pago a los dos la cena, cuando ustedes me digan. Entonces, ahí es algo muy importante que nosotros tenemos que garantizar. Algo más de lo que estamos hablando, que es ofrecer a todos los demás que somos parte de una comunidad que vigila por su salud fisiológica, que está atenta a su salud mental, que está procurando que ni los fake news, ni la antipropaganda, ni la contrapropaganda, o como se les llame, a esos procesos de información, nos afecte. Que sepamos que hay información sólida, que hay servicios sólidos, que la sociedad mexicana es básicamente una sociedad, pues es proactiva, básicamente solidaria, aunque sí hay segmentos que tienen más vulnerabilidades. Y en el caso de aquellos que tienen más vulnerabilidades fisiológicas o psicológicas, sí encontramos de pronto que antes comenzó a aparecer el tema de ideación, planeación e intentativa suicida en los menores de 17 años. Ya teníamos una tendencia registrada a fines del 2018, 2019, donde hay esa tendencia, ahí está. Y también, sí tenemos, desde hace dos meses, como se ha reportado en los medios de comunicación y en las autoridades, una tendencia que los más jóvenes se contagien a una velocidad mucho mayor que la que estaban presentando los demás grupos etarios. Eso diría yo, Mario. Sí, 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 de acuerdo. Bueno, y vamos a platicar, no es un corte, pero regresando, vamos a platicar de frente a este primer panorama que nos acaban de dar muy completo, que nos explica de dónde veníamos, con qué problemas graves y no tan graves y qué pasó durante estos meses, cómo se respondió, cuál fue la respuesta, cuál ha sido hasta ahora la respuesta de las diferentes instancias. De eso platicamos, regresando de la pausa, volvemos acá en El Círculo. Estamos de regreso aquí en El Círculo y, Monserrat, yo quisiera empezar contigo con tratar de entender en tu perspectiva cuál ha sido la respuesta y vamos a revisar el papel de diferentes instancias, de sociedad civil, de la academia, pero yo quisiera empezar por el tema de las autoridades. Yo me acuerdo de alguna conferencia en donde de pronto sí, además de dar los datos de contagios, se presentaba ahí un tema de atención psicológica, pero me da la impresión de que no le hemos puesto, no sé si por falta de recursos, no sé si porque de pronto toda la energía se ha comido, se ha gastado en otros temas, pero ¿cómo has visto la postura del gobierno en general o los gobiernos, tanto federal como estatales, en este tema de la atención de los asuntos que estamos platicando? Sí, bueno, me parece importante lo que resaltas en términos de esta coordinación o este trabajo en equipo de diferentes actores, no solamente en materia de salud que al parecer o que pareciera, podríamos pensar que es como lo prioritario o lo que tendría como que resaltar, sin embargo, se ha requerido el esfuerzo, la coordinación de muchísimas pues entidades, tanto de salud como en el sector pues económico, en la parte educativa y yo creo que hemos en general presenciado, o sea, creo que otras situaciones que me queda claro, no hemos pasado por situaciones como una contingencia sanitaria pues similares, ¿no?, con tanto impacto y con tanto tiempo o con un tiempo prolongado como el que hemos ya pues vivido, pero sí hemos ya creo aprendido de otras experiencias como por ejemplo los sismos, efectivamente y ahorita iba a hacer referencia a eso, yo me acuerdo desde la universidad cuando en el sismo del 17 pues sí, hubo una respuesta rápida y una respuesta pues sí, acorde a la situación de coordinar las brigadas de atención psicológica desde la coordinación de centros de la facultad en la cual colaboro con otras, por ejemplo, entidades de la misma universidad, la facultad de medicina, bomberos, etcétera y otras entidades externas a la universidad y me parecía que hubo en general una buena respuesta, sin embargo, también de pronto nos enfrentábamos allá pues una descoordinación en términos de todos se volcaban como en la atención y de pronto ya no sabíamos a dónde dirigir, ¿no? Y en ese momento creo que nos sirvió también mucho, lo digo desde el punto de la universidad para reflexionar también respecto a tener estrategias muy claras de cómo actuar, de cómo coordinarnos, de cómo vincularnos y creo que en esta experiencia o en este ya segundo momento de la contingencia pues justo creo que fue parte de lo que ya observamos, ¿no? Como ya ciertos aspectos aprendidos, de organización, de que alguien dirija y cubra todas las actividades. ¿Tú percibes, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Gonzalo, ¿tú percibes ese esfuerzo organizado el día de hoy desde las autoridades? Porque me queda claro y ahorita lo vamos a revisar con ustedes y con el doctor lo que desde Sociedad Civil se ha venido haciendo, pero como política pública, digamos, ¿tú ves una oferta clara que atiende a estos asuntos hoy? Yo percibo, por supuesto, oportunidades tal vez de mejora en términos como tú ahorita lo comentas de una política pública, sin embargo, sí creo que también hay puntos pues importantes, ¿no? Un ejemplo de esto podría ser esta coordinación entre la, en general, el sistema de salud, ¿no? Los institutos de psiquiatría, la misma universidad con sus actividades en términos de salud, la facultad de medicina, la facultad de psicología y creo que en ese sentido sí avanzamos, sí tenemos, digamos, como actividades o presencia tanto de la academia como de los gobiernos etcétera. O sea, creo que en ese punto sí hay una coordinación, sí creo que hubo una respuesta. Te decía, un buen ejemplo podría ser en lo que nos ha tocado participar a la universidad esta creación de una plataforma electrónica para detectar los riesgos de manera pues rápida, oportuna, ¿no? De riesgos asociados a la salud mental, evaluando, por ejemplo, situaciones o síntomas asociadas a depresión, a prevención de autolesión y suicidio, consumo de sustancias y se ofreció como también el doctor Salvador lo ha señalado, pues son recursos que están disponibles para la comunidad, ¿no? Que se han difundido, yo lo recuerdo haber visto en los informes del doctor, ¿no? O sea, siempre estaban como presentes todas estas alternativas y te decía, en ese instrumento, en ese tamizaje, pues participaron la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Psiquiatría, la Facultad de Psicología y al día de hoy hemos alcanzado a un total de más de 100 mil personas de nivel nacional aplicados, ¿no? Y, bueno, no solamente se trata de la aplicación, sino a partir de esa detección, muchas entidades de salud, te decía, el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Juan de Nenna Barro, los Centros de Integración Juvenil, el Fray Bernardino, la Secretaría de Salud con su call center y la misma universidad, hemos estado brindando atención ya una vez identificados, hemos estado brindando los servicios de atención tanto de consejería como de intervenciones más prolongadas a la comunidad que lo requiere, ¿no? A las personas que así lo hacen saber a través de ese cuestionario breve. Y tú, doctor, ¿cómo has percibido este tema? Porque además lo que ustedes nos han estado explicando son como intervenciones en diferentes niveles, ¿no? Por un lado, tú hablabas hace rato del machismo, por ejemplo, y este machismo no es de emergencia, no es que me contagié como de gripa, sino tiene que ver con temas de fondo, de educación, de lo que hemos vivido, y luego hay temas como de emergencia, como hablaban ustedes, de la persona que se está lesionando, autolesionando, y que ahí tienes que hacer una intervención inmediata. ¿Cómo lo ves tú en estos diferentes planos? Bueno, es muy interesante. Primero, debo decir que yo sí formo parte de una generación que se educó con una literatura feminista y con una madre feminista. Entonces, para nosotros no es ningún problema identificar con toda claridad que sí vivimos en un sistema patriarcal y machista que supone violencia cotidiana contra las mujeres. No es una situación que hayamos identificado recientemente, pero que sí cataliza la pandemia. Frente a ella, hay que decir que sí ayuda mucho que, bueno, la jefa de gobierno sea feminista y mujer, que esté la fiscal, que sea mujer, que la secretaria de gobernación sea mujer y que sea también feminista. Sí ayuda, por supuesto, que haya muchas autoridades que son mujeres y también son feministas. Y ayuda también que haya diálogos, a veces con conflictos entre diversas generaciones de mujeres, con diversas perspectivas, pero en general hay una disposición política y una determinación para que se hable, se reflexione con los eventuales vaivenes que puede tener algo tan complejo como la violencia de género. Pero ocurre violencia de género y pandemia. Entonces, ahí hay que evaluar una política de gobierno como política pública dirigida a atender el tema de violencia de canto a la mujer y hay que evaluar también una política pública de salud que tiene que ver con una perspectiva también global, local y de aprendizajes. Entonces, hay que... perdón, doctor, y además cada una con sus particularidades, ¿no? Porque te escucho, por ejemplo, con el tema de la violencia de género y pienso que está el tema de los albergues, ¿no? Está el tema de cómo darles condiciones para que puedan salir de un entorno violento cuando además hoy no hay ni siquiera el pretexto para salir de la casa que a lo mejor es lo que permitía pedir ayuda. Es decir, es una política muy específica para el tema que nos estás diciendo. Claro, sí, tienes razón, son varios niveles, pero menciono solamente dos. Por ejemplo, los senderos de mujeres seguras. Yo he ido varias veces a Iztapalapa, incluso en el contexto de la pandemia, y me consta que cuando menos se han abierto como 85 senderos donde antes no había luz, que es algo básico que está en la literatura sobre seguridad en general y en este caso sobre seguridad respecto de las mujeres. También el espacio privado y el espacio público se han redefinido, inclusive para los periodistas. Yo creo que muchos periodistas a veces perciben más aspectos que un segmento de la sociedad no percibe y viceversa. A veces que los periodistas están ensimismados con la información que ellos mismos están procesando, no ven cosas que están ocurriendo en la calle que son nuevas. Y esto es una audacia que me estoy atreviendo aquí a manifestar. No, pero es cierto, es cierto, claro. Entonces, lo que nosotros sentimos en las llamadas es que hay una gran oportunidad y una disposición en general. También algo que hicimos ahora que es muy interesante, de pronto la solidaridad desordenada no es eficiente, porque de pronto hay una gran cantidad de oferta en el 85 que nos tocó ver en 2017 que había una sobreoferta de solidaridad o un desorden en la oferta de solidaridad. Y ahí yo creo, sí, que hay que rescatar el papel ordenador de las autoridades. Sí, también debo mencionar a las organizaciones empresariales y también organizaciones de la sociedad civil que han contribuido a compensar cualquier deficiencia y finalizo con esto. El sistema de salud ya traía una crisis muy profunda, real. O sea, nosotros sabemos que en el IMSS, que en el Issste, las plantas bajas de los hospitales son el lugar a donde dejaban a muchos enfermos que no los subían ni a piso porque ya había una evaluación de que ahí se quedan, ya no hay nada que hacer. Entonces, sí ha estado cambiando y sí hay una determinación política distinta. Ahora bien, sí falta mucho que hacer y todos tenemos que contribuir a hacer lo que falta. Déjame destacar dos elementos de los que señalabas. Este asunto de la solidaridad, claro que ha existido, pero también tengo la impresión de que a diferencia del temblor, que es el ejemplo que a todos nos viene de la mente, ahí estaba como más claro quiénes eran las víctimas. Y entonces, aún en el desorden, pues sabíamos que había que ir al edificio de tal lugar y la colonia tal. Y en esta pandemia, pues las víctimas somos todos con diferentes grados, ¿no? Desde quien evidentemente ha tenido un problema de ingreso, un problema de pérdida de un ser querido, hasta quien simplemente perdió libertad de hacer lo que antes hacía. Y me da la impresión que de alguna manera esto, pues ha hecho que nos encerremos porque la propia naturaleza de la pandemia hace que en lugar de que salgas, como en la emergencia del temblor, aquí te tengas que guardar. ¿Cómo ha pesado eso, doctor, en tu opinión, en esta respuesta? Porque me queda claro ustedes lo han dicho que las universidades han reaccionado, que algunas autoridades han reaccionado, pero que quizá no en la proporción que en otros momentos, no sé si por las características de esta crisis. Es muy buena la imagen. El victimario en un temblor es enorme, es inmediato, dura poco tiempo. El victimario aquí es gigantesco, pero no lo ves, tampoco lo ves, es decir, y está múltiplemente disperso. Entonces hay un riesgo mucho mayor que es mucho más constante a grado tal que en este momento estemos pensando algo que yo les comparto a Monserrat, perdóname que me estoy invadiendo aquí, pero comparto esta idea que yo he escuchado y que yo también lo proceso. ¿Quién nos dice que había una sola cepa en algún momento? ¿Por qué no han estado ocurriendo un montón de cepas ahí actuando múltiplemente? Y segundo, ¿quién nos asegura, como ya es evidente por la, en este caso, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, se ha contagiado dos veces en menos de cinco meses? Entonces, ¿quién nos asegura que esas cepas también nos tienen respectivas modificaciones, etcétera? No estoy aquí alarmando a nadie, sino lógicamente nosotros tendemos a pensar en esta mitología del control, que también lo hay, que en la medicina que todo nos tiene una respuesta y a lo mejor son fenómenos que también son nuevos y el victimario entonces es más desconocido y esa es una variante muy importante que afecta también psicológicamente el tema de incertidumbre. De acuerdo. Monserrat, tu opinión sobre esto y sobre esto de los planos que hablábamos hace ratito. Sí, me parece importante lo que tú comentabas, Mario, en términos de los diferentes niveles de afectación que hemos las personas presenciado. Yo recuerdo, por ejemplo, de manera personal, que a lo mejor al principio o con los primeros meses tal vez el grado de afectación era distinto ahora a un año. Incluso en una persona pues estos niveles de estrés, de ansiedad o en general de afectación pues han podido variar por el tiempo tan prolongado en el que ya hemos estado bajo esta situación. Adicional a ello, como ya también lo habíamos comentado, pues se suman otros factores que hacen diferente o que pues sí, que de alguna manera exacerban esta situación o estos riesgos asociados a la salud. Entonces yo considero que sí es un punto importante de nuevo y regresaría a esta parte de la salud y también lo han estado comentando esta parte de que la salud pues nos corresponde a todos. A veces creemos que con muchas o con acciones como más grandes o que tenemos que actuar de una manera pues particular para frente a una situación. Sin embargo, con pequeñas acciones ya podemos estar como promoviendo esta pues esta promoción de nuestra salud de nuestro cuidado. Eso pasa, Montserrat, perdón, por dejar de desestigmatizar el tema de la salud mental porque es muy fácil. Yo traigo un dolor de estómago nadie me va a ver feo si me tomo una pastilla. Si alguien es diabético nadie te va a ver raro si tomas insulina, ¿no? Pero si alguien dice que fue al psiquiatra y que está tomando ansiolíticos o antidepresivos ya todo mundo reacciona como ¿cómo? Si hay un tema también de la salud mental que pasa primero por el lugar que le damos hasta en la conversación. Así es, de hecho, hace un rato que hablábamos de esta brecha de atención pues uno de los factores que, digo, además, por ejemplo, en nuestro país de manera particular pues tiene que ver también con los servicios disponibles, ¿no? Con la cantidad de población que somos y la proporción de profesionales de la salud y que pues es un factor importante. sin embargo de manera global ¿no? Una barrera importante a estos servicios y que incrementan estas brechas de atención pues tienen que ver justo con el estigma ¿no? Con el trato desigual que a veces puede otorgarse o con estas que estamos segregando a las personas que pueden tener una condición que no les no favorece y no integra a sus contextos comunitarios, familiares y otros contextos pues a las personas que viven una condición de salud. La analogía que utilizas es, a mí me gusta mucho, lo usamos mucho cuando capacitamos o cuando tenemos actividades con profesionales de la salud y con población pues en general abierta porque es cierto ¿no? Si sé o en esta parte del estigma si yo sé que tengo no sé dolor de cabeza o si tengo una enfermedad como el cáncer por ejemplo sé que hay un profesional de la salud de experto y que a lo mejor tengo que ir con el oncólogo o tengo que ir con cualquier especialista sin embargo cuando hablamos de cómo nos sentimos de qué pensamos incluso de qué estos aspectos del pensamiento y de la emoción cómo pueden estar repercutiendo en nuestro actuar ¿no? en nuestra conducta y en nuestras áreas de vida pues generalmente las personas no van a decir tengo que ir al médico tengo que ir al médico psiquiatra tengo que ir al psicólogo ¿no? o sea es algo que no está socialmente colocado en un punto de interés sin embargo creo que una de las acciones o retomando lo que decías de las acciones también es poner estos temas ¿no? hablar de la salud hablar de la salud mental en la universidad recientemente lanzamos también una campaña que se llama Justo Mi Salud también es mental porque muchas ocasiones las personas pues consideramos como la salud únicamente no sentirnos con dolor de cabeza o no tener fiebre o no tener una sintomatología visible ¿no? pero ¿qué hay de nuestra salud mental? ¿no? ¿cómo la promovemos? ¿cómo nos cuidamos? como decía con acciones cotidianas con tener una rutina con tener por ejemplo ahorita que decíamos frente al confinamiento las personas también a lo mejor han dejado como de arreglarse ¿no? de bañarse incluso en muchas ocasiones a lo mejor las personas pues ya no perciben su contexto con la necesidad de hacerlo y eso también va deteriorando nuestra salud ¿no? entonces tratar de apegarnos a estas actividades que la promuevan de acuerdo vamos a regresar justo con ese tema con el doctor Salvador Guerrero Chiprés el tema de recomendaciones ¿qué hacer? ¿qué podemos hacer? ¿cómo identificar cuando tenemos algún problema? a lo mejor algunos somos muy conscientes otros a lo mejor como decía ahora Monserrat ahí está y somos los últimos en enterarnos que ahí está el problema que tenemos que atender de eso conversamos si les parece regresamos después de esta pausa estamos de regreso doctor y platicábamos esto con Monserrat decía y decía muy bien primero entender que la salud no solamente es esta idea que tenemos sino también cómo nos sentimos cómo nos relacionamos con nosotros mismos cómo nos relacionamos con los demás yo quisiera empezar por ahí preguntándote pues ¿cómo le damos un lugar central a este tema de la salud mental? ¿cómo nos quitamos tantas telarañas y empezamos a hablar de estos temas? en una sociedad además déjame retomar lo que tú dijiste el machismo también tiene consecuencias en esto en nuestras resistencias a hablar de cómo nos sentimos bueno también esta convergencia de crítica le voy a llamar así implica que el espacio privado redefine también los roles que interactúan en ese mismo espacio entonces por ejemplo estoy seguro que las mujeres que ya venían padeciendo una cierta carga de trabajo ahora padecen una doble carga de trabajo porque tienen que estar en el tema de la limpieza tienen que estar en el tema del cuidado de la salud del otro aunque ellas estén más o igualmente enfermas o casi tan enfermas esos dos datos son muy importantes y muy reveladores del tema del que estamos hablando de este machismo estructural además de eso y así es antes del corte una pregunta sobre qué hacemos además de que ese tema en particular tiene que ver con un tema educativo con un tema si también de sanciones por parte de la autoridad con denuncias cuando las violencias son de cierto tipo y del tipo que sean que son seis básicamente los que tienen la ley hay que tratar pero ya en la parte digamos de lo que pasa en nuestro espacio privado si tenemos que tener una rutina de autocuidado que vigilemos colectivamente me refiero familiarmente independientemente de cuál sea el concepto de familia que nosotros estamos abrazando ¿qué elementos pondrías en esa rutina de autocuidado? básicamente promover por ejemplo la higiene del sueño no tomar café antes de dormir uno que yo soy insomnio yo te puedo decir ponte a escribir tus pendientes o ponte a investigar algo ponte a escribir algo y eso te va aliviando si haces yoga o si tienes algún tipo de forma de hacer la plancha o algún tipo de actividad básica 30 minutos de ejercicio te ayuda por ejemplo buscar apoyo institucional para el tema más complejo del desempleo o de la incertidumbre laboral o económica si hay algunos programas no tan amplios o no tan universales o no tan extendidos como uno desearía pero a nivel mundial tampoco es un problema fácil de resolver pero si existe la manera de repensar qué hacemos en el contexto del mercado laboral y el mercado profesional algo muy importante también yo creo que hay que realizar sí una actividad física independientemente de que no seamos insomnios eso quiere decir por ejemplo la mañana unos 4 kilómetros o 35 minutos de ejercicio o sentadillas o saltar la cuerda 5 minutos solo esos 5 minutos de un compañero que tiene 40 puede ser 40 minutos saltando la cuerda una excelente pero con 5 minutos interrumpidos 45 segundos te ayuda también yo creo que hay que continuar con actividades que causen satisfacción en un contexto donde muchas otras ya no lo están causando o ya no lo van a causar porque ya cambió el mundo como ya se dice desde hace 10 meses la forma en que nos relacionamos con el mundo definitivamente ya no va a ser igual y si cuidar la alimentación y yo diría ponerle un límite a lo que ves en la pantalla porque también hay una adicción con esto de que si está muy cerca Netflix que está muy cerca o esta plataforma Prime o Apple o la televisión abierta o la que quieras o estar constantemente en esta obsesión de buscar una cierta información de una necesidad que tú crees que vas a resolver vicariamente entonces si yo no he hecho deporte nunca me interesa va a ser el Super Bowl comprar un balón de fútbol americano y me clavo en las variedades de eso y estoy 3 horas ahí eso es un problema entonces este conjunto de elementos se resume en una guía del autocuidado que pase por el sueño la alimentación los hábitos y yo le digo mucho a mi hijo párate y tiende tu cama quiero resolver el mundo tiende tu cama primero empezar por lo inmediato básico permanentemente estés en tiempo de guerra como en un soldado o estés en un tiempo de guerra psicológica como en cualquier circunstancia eso el orden ese sentido de orden hay que vigilarlo psicológicamente y fisiológicamente déjame Montserrat tomar algunos de los elementos que a lo mejor tú nos pudieras explicar con más detalle los dos han hecho referencias de alguna manera a este asunto de las rutinas ¿por qué es importante el tema de las rutinas y qué nos da digamos sobre todo en este contexto donde de pronto sentimos que hay tantas variables que no podemos controlar porque además cuando parece que ya como en las series lo malo es que somos los protagonistas y no los espectadores pero decía hace rato el doctor cuando crees que ya sabes de qué va te anuncian que hay una nueva cepa y a lo mejor no pasa nada pero te genera un nivel de estrés es decir ya sabíamos y ahora nos cambiaron la jugada en un contexto donde sentimos que podemos controlar tan pocas cosas como la macroeconomía o los semáforos epidemiológicos ¿qué papel juega la rutina y qué si están nuestras manos a hacer? Sí pues justo como ahorita tú muy bien lo señalabas pues nos va a apoyar muchísimo en disminuir esta sensación de incertidumbre en promover o tener un ejercicio es como de autocuidado de autocontrol y que de esta manera pues tengamos mucha mayor certeza de qué es lo que va a ocurrir de qué es lo que sí está como nuestro control y nuestro alcance ¿no? también depende mucho de las edades por ejemplo para los niños pues va a ser mucho más indispensable y mucho más importante apegarnos a rutinas porque también de esta manera los niños saben exactamente qué es lo que se espera de ellos y podemos de alguna manera promover o disminuir y prevenir que se presenten comportamientos inadecuados ¿no? un poco de manera similar para con los adultos nosotros necesitamos tener certeza de cuáles son si es hora de comer si es hora de no sé de bañarnos si es hora de trabajar y de esta manera mantenernos en control mantenernos lo menos estresados que se puede además de lo que ya el doctor Salvador ha señalado de promover o de tener estas estrategias de autocuidado a través de la alimentación del sueño etcétera pero también agregaría esta parte de la interacción social como también ya lo han señalado ¿no? el doctor Salvador y tú Mario el hecho de que estemos frente a esta situación de que evidentemente creo que uno de los retos importantes será pues adaptarnos a estos ajustes que ya no va a volver a ser como antes concebíamos no sé las reuniones ¿no? este o cualquier otra actividad sin embargo también un punto importante de este autocuidado es mantenernos cercanos a las personas ¿no? yo creo que muchas de las personas ustedes seguramente lo compartirán pues han dejado de tener estas actividades rutinarias que también forman parte de la salud como reunirse con sus amigos o amigas ¿no? parece novedad pero ¿por qué es tan importante eso? la interacción social pues forma parte también de una incluso necesidad de las personas relacionarnos con otros tener experiencias con otros pero además también de poder compartir cómo nos sentimos ¿no? también una de las recomendaciones importantes que se hacen en las consejerías en términos de prevención y promoción de la salud pues tienen que ver con compartir cómo se sienten identificar cómo se sienten las personas y que puedan compartirlo con sus amigos con sus familiares el hecho de poder expresarlo ya va a ser una estrategia importante para manejar estas sensaciones ahorita decimos de ansiedad o de estrés pero también a lo mejor de tristeza o de enojo o frente a un duelo que puedan estar presenciando pues por la situación de salud que actualmente vivimos claro y yo quisiera retomar algo doctor porque han hablado ustedes del cuidado personal decían desde el ejercicio el sueño la rutina la alimentación este cuidado social si me permiten el término que decía ahorita Montserrat de hablar con alguien pero también la importancia doctor de la búsqueda de la ayuda profesional porque no podemos depositarle a cada persona toda la carga de que de por sí estamos en un contexto como el que estamos y luego que además tengan que resolver sus problemas de ánimo de fortaleza de la importancia de profesionalizar también este tema bueno ahí tocas un tema que a nosotros nos es muy cercano porque con esto del invierno emocional nos acercamos al sector salud y al sector de servicios funerarios entonces tú dirías bueno ¿por qué te acercas a alguien que es prácticamente un científico? por ejemplo en el caso de los médicos o los químicos o laboratoristas no necesariamente en el personal de limpieza o administrativo u otros pero también a ellos nos acercamos o son parte del sector salud o en el otro extremo cuando se ha perdido la esperanza cuando hay un trabajador de servicios funerarios que está frente a eso que está al mundo que es una enorme carga de trabajo constante claro entonces en esto coinciden esos dos segmentos que primero tienen que brindar un servicio profesional o técnico respecto de su cliente o su paciente y segundo lugar tienen que ir a su casa a tener una relación sana en la medida de lo que es en un contexto muy difícil claro y yo diría un tercer vértice de ese triángulo ¿qué pasa con ellos? es decir siendo ellos sea uno muy cercano o los dos muy cercanos desde el padecimiento hasta la muerte ¿qué pasa con esas personas? entonces yo creo que ahí es muy defendible el punto de vista de que es el profesional en este caso de la salud mental o del respaldo para la salud mental que puede colaborar con su propia experiencia particularmente quienes han trabajado el tema de suicidio porque ahí hay un proceso que se verbaliza o que se presenta con ciertas actitudes con ciertos cambios de humor con ciertas variaciones que son perceptibles siempre y cuando perteneces a un colectivo pero entonces el punto central es hay personas profesionales que pueden hacer la enorme diferencia inclusive para profesionales de la salud o para profesionales que enfrentan algo tan radicalmente golpeante como es el propio embalsamamiento voy a decir o la muerte misma entonces yo creo que ahí está esa dimensión si todos necesitamos ayuda y cierro con esto que lo ha dicho directa e indirectamente Monserrat varias veces en México y en muchos países de cierto tipo no estamos acostumbrados a ver a la salud mental como parte de nuestra identidad general y de nuestra identidad personal entonces en la medida que está excluida la salud mental no nos no invertimos somos capaces de gastar 25 mil pesos en una pantalla para aprovechar la pandemia casi diría que eso ha ocurrido en vez de buscar ayuda profesional privada ya no digamos la gratuita que se ofrece en el Consejo Ciudadano en la UNAM sino que somos capaces de eso ¿por qué razón? ¿por qué no vemos como mucho más importante la salud mental? y yo creo que eso tiene que ver con esta ignorancia pseudo-cultural y esta inercia del descuido de nuestras propias personas De acuerdo y ahí Monserrat ya en la recta final ¿qué le diríamos a la gente que a la que habría así como hemos aprendido que la fiebre y la pérdida del olfato y del gusto pueden ser señales de que te tienes que hacer una prueba y cuidar ¿cuáles serían algunos elementos en el plano de la salud mental que tendríamos que estar atentos y que si lo vemos en nosotros o en alguien con quien convivimos debiéramos tratar de buscar ayuda como hemos platicado? Sí evidentemente creo que también pues como lo han señalado pues era importante valorarnos ¿no? y acercarnos en cualquier momento a un profesional de la salud sobre todo para considerar los diferentes niveles de riesgo y de atención que irían acordes con estos riesgos ¿no? es decir las personas que a lo mejor presentan ahorita mencionaré algunos de estos que estas observaciones o estos síntomas que tendríamos que estar pendientes en una menor medida o en menor frecuencia o en menor proporción pues requerirían un nivel de atención menos ¿no? y aquellos casos en donde tal vez incluso una atención comunitaria o una atención de consejería breve no sea suficiente pues evidentemente derivarlos con los expertos médicos psicólogos psiquiatras o cualquier otro profesional involucrado ¿no? respecto a estos señales de alerta las que tenemos que observar tenemos que estar muy pendientes pues tendrán que ver con las áreas de vida de la persona como la familiar ¿no? si las personas han empezado a separarse de la familia no compartir con la familia estar aislados de este contexto familiar pero no solo de este sino como les decía a lo mejor tampoco ya por videollamada o por mensaje se comunica con otras personas como sus grupos primarios como los amigos ¿no? o compañeros de trabajo habrá que estar muy pendiente lo mismo también el doctor lo señalaba hace un rato esta parte del disfruto en actividades ¿no? si las personas han dejado no sé de tocar la guitarra o de hacer reuniones con de juegos de mesa a lo mejor ahorita no en lo presencial por supuesto pero sí dejar de hacer estas actividades que antes les eran placenteras es una alerta también importante cambios por supuesto en sus rutinas como lo decíamos hace un rato en el aseo si era una persona que ahora de un tiempo acá observo que no se asea que ha bajado o aumentado de peso sin un motivo aparente si observo que tiene problemas en sus patrones de sueño también será importante valorarlo ¿no? con poblaciones como los niños y los adolescentes también habrá que estar por supuesto muy pendientes de estos cambios o de otros que a lo mejor son más presentes en esa en esa etapa como irritabilidad ¿no? como ponerse de pronto de malas por cualquier sin razón aparente o estar muy feliz y de pronto ya no el consumo de sustancias también es otra de las situaciones que hay que observar no en sí mismo por la situación de salud no solo por eso sino también porque puede estar siendo producto de alguna otra exactamente ¿no? a lo mejor alguna otra situación pues tenemos ahí un buen catálogo digamos en el entendido como bien decía Monserrat que ninguno por sí mismo es determinante que no todo significa ni depresión pero que pueden ser elementos que hay que ver y que hay que atender pues ya la proporción que cada uno sea necesario yo no quisiera doctor terminar sin reiterar lo que ya ustedes han dicho los datos de contacto por favor con ustedes con todos los servicios que están ofreciendo y que han ayudado a mucha gente durante este tiempo bueno el consejo ciudadano tiene el 55 55 33 55 33 que es un chat de confianza en whatsapp muy dinámico otra vez por favor es 55 55 33 55 33 insisto es whatsapp y también el teléfono es 5 segundos máximo tardamos en contestar en facebook estamos en consejo ciudadano mx en twitter arroba el consejo mx y decirles a todos que también estamos en una situación en la cual pueden tener teleconferencias para atender esa propia situación seguimos presentando el servicio presencial material tanto en luis hidalgo monrón número 100 en iztapalapa como en amberes 54 en la alcaldía cuauhtémoc también ahí estamos y que toda la noche también estamos disponibles para servir al público muy bien gracias doctor y monserrat también si pudiéramos dar algún contacto para nuestros amigos que nos están viendo claro que sí en la universidad está el programa de atención psicológica distancia de la facultad de psicología el teléfono es 55 50 25 08 55 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche nos lo puedes repetir por favor claro que sí 55 50 25 08 55 y en la página en la página de mi salud ahorita les doy bien la dirección pero en esa página podrán encontrar este cuestionario de detección de riesgos asociados a la salud en donde podrán recibir una retroalimentación inmediata el cuestionario tarda unos 5 minutos de aplicación para identificar situaciones de riesgo a la salud y ahí podrán otorgar su consentimiento para ser contactados si así lo desean y de igual manera como el doctor Salvador decía pues tenemos no tenemos una lista de espera este para que las personas pues se sientan seguros y confiados de que pueden contactarnos la página es misalud.unan.mx diagonal COVID-19 perfecto muy bien ahí están las referencias Monserrat muchas gracias gracias a usted gracias doctor gracias Mario gracias doctor gracias a los dos y mire usted sabe que siempre se lo digo que si usted conoce a alguien que le puede ayudar a este programa compártaselo a través de nuestras redes sociales creo que el tema de hoy a todos nos resuena en alguna dimensión en algún nivel o a nosotros o a nuestra familia a nuestros amigos o algún conocido que seguro la información que aquí haya compartido con nosotros les puede ser de mucha utilidad se lo van a agradecer ellos y se lo vamos a agradecer nosotros continúa con nuestra promoción aquí en Justicia TV yo soy Mario Campos y les deseo como siempre que tengan un magnífico pero un magnífico día y les deseo